¡Buenas gente! Soy Josep, nos encontramos con un pequeño vídeo de Captain Swazza Raid del New Champions y en esta ocasión, primero de todo, aplaudir desde aquí a Namco Bandai por el evento que han hecho, ya que da bastante vida al juego. Me refiero al evento este del Toho, donde la primera semana hemos tenido que jugar el modo New Hero con bonificaciones de crear un New Hero con el Toho y luego poder, bueno, usarlo de anteriores en este evento ranking que hemos tenido del Toho teniendo que hacer un equipo con 4 jugadores del Toho sí o sí, 4 creados y 3 normales, pues creo que da bastante variedad al juego. Vale, ¿y de qué irá el vídeo? Pues el vídeo son las ideas que quiero yo ver futuramente en próximos eventos. Estoy convencido de que van a salir eventos tipo este con los 3 equipos restantes, es decir, Musashi, Furano y Otomo. Será la misma tónica. La primera semana será tipo lo mismo que hemos visto con el New Hero, con bonificaciones para hacer tu New Hero mejor y más fácil, con el Otomo, el Musashi o el Furano. Y la siguiente semana será lo mismo. Tienes que jugar con 4 o 5 del Musashi, 4 o 5 del Otomo, con 2 o 3 New Heroes y con 2 o 3 normales. Yo en lugar de 4 New Heroes pondría 3 y que tendríamos que jugar con 5 o 6 del equipo, así serían equipos más equilibrados y solo tendrías 2 o 3 cracks por equipo. Pues por ejemplo, el siguiente será Musashi, 5 jugadores del Musashi, 3 New Heroes y 3 normales, por ejemplo. O 2 New Heroes y 4 no normales. Pues estaría muy bien. Vale, esto creo que será lo que veremos primeramente y esto no es una idea, sino creo que es algo que veremos sí o sí. Luego, ideas que sí que creo que darían bastante vida para próximos eventos. Esta creo que va a ser complicada, pero bueno, nunca se sabe. Un evento 2x2. ¿Sabéis que el 2x2 solo se puede jugar en sala? Bueno, ya que le funciona la sala. Todos sabemos que la TNM y con las salas, por desgracia, no funcionan. Pues hacer un evento 2x2, como puede haber en Prevolution, en FIFA no lo sé, porque no he jugado, pero en Prevolution sí que hay. Pues con recompensas, etcétera, igual que ha habido aquí. Por ejemplo, una recompensa tocha podría ser camisetas internacionales, por ejemplo, la de Japón del anime, que regalaban como DLC, que hay gente que no la tiene. O cartas de jugadores, por ejemplo, que sean dúos combinados, como podrían ser Díaz y Pascal. Es una idea. Además de regalar sobres, regalar monedas, etcétera. Vale, esto sería una idea de hacer un evento durante una semana o dos de cooperativo. Eso estaría muy, muy chulo. A mí me encantaría hacerlo, ya que sabéis que tengo buenos amigos jugando aquí conmigo, como son Jordi, Iago y Riegel. Jordi juega sobrado. Iago, ¿qué decir? Iago BG de los hermanos Zeta. A ver si llega a los 50.000. Y Riegel, que ahora va a empezar a subir partidas online, intentando llegar a uno del ranking. Y bueno, este próximo viernes jugaremos y hablaremos de... Hablaremos de todo como siempre. Vale, pues como he dicho, la primera idea, que no es una idea, sino que creo que será algo que va a ser real sí o sí, va a ser haber repetido los eventos, pero con los tres equipos faltantes. Con las mismas recompensas, etcétera. Que creo que esto da vida al juego y es interesante. Y creo que lo veremos dentro de poco. Creo que falta para el DLC y el próximo episodio a finales de marzo. Es decir, que si van haciendo estos eventos, quizás pueden hacer los tres restantes de los equipos que faltan en este tiempo. Luego, una semana random o dos semanas random, evento 2x2, también con recompensas de sobres, camisetas, también cartas especiales, etcétera. Y por último, y creo que este, mucha gente lo agradecería. Hay gente que odia a los New Heroes una barbaridad. Y yo, bueno, sí, hay New Heroes que están muy rotos, algún partido lo he pasado mal. Pues un evento para esta gente y hacer eventos de también una semana o dos. Por ejemplo, de un evento que sea evento que se llame evento internacional. Que solo puedas seleccionar equipos internacionales sin usar New Heroes ni jugadores del instituto. Y también poner, por ejemplo, un coste de 1600 para que no salgan muy rotos. O un evento que se llame Japan League. Que sea un evento de solo de los equipos de instituto que jugamos con el modo Tsubasa. Pues creo que esto daría también bastante vida al juego. La gente que quiere jugar ranking y no se quiere encontrar New Heroes estaría contenta. Y sería una forma bonita de añadir cosas. Pues como he dicho, en resúmenes, estas tres cosas. La primera de todo, creo que veremos estos eventos con los tres equipos restantes. Es decir, Otomo, Musashi y Furano. En el futuro, si ponen al Girado y al Hot Dog, que yo creo que los van a poner, pues también lo harán. Luego, intentar hacer un modo cooperativo de rank. Que estaría muy guapo, al menos con recompensas. Porque claro, tú juegas ranking en sala y no ganas nada ni nada. Pues al menos tener recompensas. Además de ser muy divertido jugar con los amigos. Menos con juegas sobrado, que siempre me dice de todo. Pero bueno, lo aprecio igual, al Jordi. Y por último, poner eventos, también de una semanita, con distintas restricciones. Primero de todo, no poder usar New Heroes. Y luego, por ejemplo, hacer una semana continental. Es decir, solo poder poner jugadores de Europa. Otra semana América. Otra semana internacional. Poder usar todos los jugadores que están en selecciones. Y otra semana, Liga Japonesa. Es decir, solo poder usar los jugadores que encontramos en el modo Tsubasa. Y creo que estaría muy bien. Cada semana tendrías cosas distintas. No tendrías que ir siempre a jugar a divisiones. Que también hay ese factor handicap. Que si tú juegas con un equipo de Liga Plata y te encuentras un oro. Juegas contra una persona que en teoría es mejor que tú. Y además tiene un equipo más potente que tú. Que esto, quieras o no, lo encuentro poco balanceado. Y en resumen, lo que he dicho. Estos tres modos creo que darían buena vida al juego. Y espero que sigan poniendo eventos. Ya que creo que ha sido una buena opción. Y a mí me ha gustado bastante. Y nada chicos, os dejo aquí con un partido que eché en el modo Toho. Y vosotros me gustaría que me dijeseis alguna idea cara al futuro para estos modos. Ya que veis que siempre leo los comentarios y tal. Y me gusta mucho tener feedback con la comunidad. Venga chicos, nos vemos pronto. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!